number 3 and 4 spread out to the left side we will line up in a mission on ah! 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 como estan? hoy vamos a ver si no se si ver es la palabra porque será bien invisible pero hoy vamos a ver al Lockheed F-117 Nighthawk que fue el primer avión furtivo de ataque estadounidense su denominación F de Fighter fue dada durante su periodo de pruebas ya que se seleccionaba a pilotos de caza para este proyecto secreto por lo que a pesar de ser un avión de ataque terminó siendo conocido como un caza furtivo el F-117 el F-117 el Nighthawk fue desarrollado en secreto desde la década de los 70 y se reveló su existencia en la segunda mitad de los años 80 fue diseñado solo para penetrar los sistemas de defensa y radares enemigos dar el ataque inicial contra los sistemas defensivos bases de mando, estaciones de control y lanzadores de misiles y así luego permitir el ataque de otros aviones bombarderos convencionales aviones caza y misiles volaba solo, sin escolta y sin sistemas defensivos su única manera de defenderse era mantenerse invisible a los radares volar de manera furtiva sobre territorio enemigo a ver, Piotr Uffintsev, ¿quién es? el avión Stilt está basado en el principio físico propuesto por el matemático ruso Piotr Uffintsev en un seminario científico titulado método de ondas cortas de la física teórica de difracción en la década de 1960 comenzó a desarrollar ecuaciones para predecir la reflexión de las ondas electromagnéticas a partir de simples objetos bidimensionales y tridimensionales la onda rebotada del radar no es proporcional al tamaño del objeto de lo que dedujo que incluso en aviones de gran envergadura podrían hacer Stilt, o en castellano furtivos gran parte del trabajo de Uffintsev se tradujo al inglés y en la década del 70 los ingenieros de Lockheed en Estados Unidos estos comenzaron a ampliar algunas de sus teorías para crear el concepto de aeronave con firmas de radares reducidas sin embargo, el diseño Stilt haría al avión aerodinámicamente inestable el nivel computacional de la década de los 60 y principios de los 70 no era suficiente para diseñar un avión de estas características además de tener invisibilidad a las ondas de radar en el diseño se buscaba también la visual lo que hacía que las tomas de aire de los motores debían estar protegidas contra la detección por infrarrojos por último, el avión debía ser pequeño y muy rápido u operar de noche para dificultar la detección por el ojo humano este proyecto recibió el nombre de The Hopeless Diamond o sea, el diamante sin esperanza en 1935 debido a su extraña apariencia y dudas acerca de su vialidad el primer vuelo del modelo a escala tuvo lugar en 1977 auspiciado por el programa Hey Blue siendo posible gracias a las nuevas tecnologías Fly By Wire al diseño se unió un recubrimiento de material absorbente a ondas de radar que absorbía su energía convirtiéndolo en calor el primer prototipo realizó 36 vuelos antes de perderse en un accidente el segundo modelo voló 52 ocasiones entre 1978 y 1979 antes de perderse en otro occidente una vez aprobado, el primer vuelo de un prototipo real del F-117 fue en 1982 y su certificación operacional se dio en 1983 siendo entregado el último de los 59 aviones construidos fue en 1990 la Fuerza Aérea negó y trató de ocultar su existencia aunque existían rumores hasta 1988 cuando se hizo pública una fotografía en blanco y negro hasta entonces habían recurrido a técnicas de desinformación como extender rumores acerca de la existencia de un avión Lockheed llamado F-19 o un sucesor del SR-71 prácticamente invisible para los radares llamado Aurora se cree que la Unión Soviética ya conocía su existencia algunos años antes de hacerse público era sabido que el radar experimentaba problemas para localizar objetos con superficies facetadas pero tratar de aplicar esta idea de facetas a una aeronave donde la aerodinámica es fundamental para poder lograr un diseño estable se convirtió en el desafío para la Lockheed a través de un programa por computadoras se fueron ayudando para obtener el diseño del primer prototipo con su forma en planta de un diamante sin embargo no solamente el avión debía ser indetectable sino también toda su carga por lo cual se debió usar bodegas internas de carga para las bombas y misiles para lograr que fuera efectivo el diseño las tomas de aire de los motores debieron ser cubiertas con una malla especial para reflejar las ondas y reducir la firma infrarroja las compuertas del tren de aterrizaje, la bodega de carga y la cabina debieron ser hechas con forma dentada para mantener el patrón y los paneles de la carlinga se recubrieron con una película de oro finalmente el avión entero está recubierto por una pintura que absorbe la sonda de radar debido a lo cual la radiación que no absorbe la pintura es dispersada de manera tan difusa que para un radar resulta imperceptible el F117 está construido con muchas superficies pequeñas y planas este concepto conocido como facetamiento no ha sido para evitar el reflejo de radar las facetas del fuselaje actúan por el contrario como las de un brillante reflejando la energía en todas direcciones una cierta cantidad de ellas se reflejará hacia el emisor pero de forma irregular y en cantidad bastante inferior a la de un avión normal lo que ven los operadores de defensa aérea es un centelleo intermitente que no permite localizar la posición y es demasiado débil para permitir a un misil esclavizarse posee también un material radar absorbente, RAM, que frena las ondas del radar y convierte el exceso de energía en calor en lugar de reflejarla además el empleo de materiales compuestos aumenta su capacidad steel los de grafito con resinas epoxídicas resultan más fuertes que el acero y más ligeras que el aluminio y reflejan poca energía radar un avión construido con materiales compuestos, revestido con materiales RAM y con una forma idónea puede presentar una señal radar similar a la de un pájaro para mejorar la discreción del avión no llevaba radar con lo que evitaba emisiones electromagnéticas a cambio estaba equipado con un sofisticado sistema de navegación y ataque siendo de los primeros aviones militares equipados con sistema GPS también contaba con un sistema de visión infrarroja hacia adelante FLIR y con un sistema de visión infrarroja hacia abajo DLIR que incluían un marcador de blancos para bombas guiadas por láser debido a su forma inusual el F-117A es aerodinámicamente inestable por lo que para su control se hacía necesario el uso del sistema fly-by-wire entonces muy innovador en su historial operacional podemos ver que la primera misión de combate fue en Panamá la llamada causa justa en 1989 pero cuando se emplearon los F-117 Nighthawk de forma masiva fue en la guerra del golfo en el año 1990 a partir de ese momento el F-117 se volvió uno de los aviones más famosos después de la tormenta del desierto el F-117 también participó de los bombardeos de la TAN contra posiciones yugoslavas durante la guerra del Kosovo en 1998 y 1999 en esta ocasión las fuerzas yugoslavas derribaron un F-117 mediante un misil tierra-aire S-125 siendo este el único F-117 perdido en combate este hecho hizo replantearse la supuesta invisibilidad de dicho aparato a pesar de sus misiones con éxito en Kosovo y la invasión a Irak el F-117 fue diseñado con tecnología de finales de los años 70 y requería un mantenimiento muy costoso aparte Estados Unidos necesitaba comprar mas aviones F-22 así que fueron retirados entre el 2007 y el 2008 vamos a ver las especificaciones las características generales tripulación un piloto longitud 20,1 metros envergadura 13,2 metros altura 3,8 metros superficie alar 73 metros cuadrados peso al vacío 13.380 kilogramos peso cargado 23.800 kilogramos planta motriz dos turbofan General Electric F-404 F-1 D-2 empuje normal 47,2 kN de empuje cada uno rendimiento velocidad máxima operativa 993 kilómetros por hora sería un Mach 0.92 alcance 1.722 kilómetros techo de vuelo 13.716 metros carga al ar 330 kilogramos por metro cuadrado armamento puntos de anclaje tiene dos bodegas internas con un punto de anclaje cada uno con una capacidad de dos armas en total y puede cargar una combinación de bombas bombas perforante PLU-109 bomba guiada por láser GBU-10 GBU-12 PABU-I-2 GBU-27 PABU-I-3 bombas inteligentes J-D-A-M o sea guiadas por INS o GPS también bombas nucleares B-61 como dato curioso el F-117 aparece en algunas películas una es momento crítico de 1996 protagonizada por Kurt Russell y Steven Seagal que se cuelan con un grupo comando en un avión de pasajeros tomado por terroristas en pleno vuelo usando un F-117 modificado para meterse adentro del otro avión bueno otra es Stealth Fighter una película de acción de 1999 que es muy mala bueno esto fue todo si te gustó el video dale like suscríbete nos vemos en la próxima un saludo